El Secretario de Educación en el Estado Jesús Sierra Arias firmó con el Conolet Michoacán un convenio para que más de 7.000 egresados del ciclo escolar 2013-2014 presten su servicio social y prácticas profesionales en institutos, centros y oficinas de la dependencia estatal. Arturo Villaseñor, director general del subsistema Conolet en Michoacán, destacó que el servicio social y la práctica profesional instaurados en Michoacán desde la década de 1920 incentivan el desarrollo social. Busca que el joven le dé a la sociedad algo de lo que ésta le está dando mediante el recurso que destinan a la educación pública. Por su parte, Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en el Estado, expuso que los beneficios que representa para el joven recién egresado es el servicio social. Una solidaridad de quienes están por entrar a la vida productiva con la sociedad a la que pertenece. Esto también implica que al hacer ese servicio social están en una fase de experimentación ya práctica y sobre todo que se vayan acostumbrando al ambiente laboral propiamente dicho. Detalló que las dependencias que liberan servicio social y prácticas profesionales también se ven retribuidas. Bueno, pues las instituciones tienen el apoyo de personas que tienen una visión fresca, renovada. Gerardo Zavala, director del Conolet Morelia II, sede de la firma del convenio, expresó su beneplácito por este acuerdo. Qué bueno que la Secretaría y todas las instituciones educativas le abren espacio a estos muchachos para que ellos pongan en práctica lo que están aprendiendo en las aulas y en sus laboratorios. Este convenio tendrá una duración de tres años, pero hay limitaciones para que se prolongue por más tiempo. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.